Primero con este, luego con el... ¿Quién va a ser? ¡Joana Santos! ¿Qué dice? ¿Es que es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, no, no! ¡Madre mía! ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenéis esa cara de espantado? Vecinas, que son dos de las influencias más importantes de España. Es que esto es una locura. Perdona mi cultura influenciadora, pero... No te preocupes. ¿Quiénes son estos dos? Si estoy esperando a Joana, estos dos... Nosotros venimos a ver a Joana, de hecho. Claro, los enrulas. Pero vamos a ver. Yo necesito saber qué hacéis aquí. Sí, por favor. Es que viene Joana, es así, soy súper fan. ¡Está muy chiquita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sigo pensando en ti Pero el orgullo no me deja pedir que vuelvas aquí Las canciones de mis historias sabes que van para ti Me matan las ganas de verte aunque no te lo voy a decir Decir ¿Y qué estamos haciendo? Nos ganará el orgullo Aunque me esté muriendo Por ir al lado tuyo ¿Y qué estamos haciendo? Nos ganará el orgullo Aunque me esté muriendo Aunque me esté muriendo Por ir al lado tuyo No sé cómo explicarte Que no puedo perdonarte Pero no sé reemplazarte Quiero la segunda parte Qué rico se siente Cuando me ponía indecente Yo sé que te daño la mente Siempre que me tienes de frente ¿Y qué estamos haciendo? Nos ganará el orgullo Aunque me esté muriendo Por ir al lado tuyo ¿Y qué estamos haciendo? Nos ganará el orgullo Aunque me esté muriendo Por ir al lado tuyo Quiero volver al lado tuyo Pero siento que no puedo Espero que este adiós Se convierta en un hasta luego Que no gane este ego Porque no me queda manera De apagar este fuego Qué rico se siente Cuando me ponía indecente Yo sé que te daño la mente Siempre que me tienes de frente Qué rico se siente Cuando me ponía indecente Yo sé que te daño la mente Siempre que me tienes de frente Sigo pensando en ti Pero el orgullo no me deja Pedir que vuelvas aquí Las canciones de mis historias Sabes que van para ti Me matan las ganas de verte Aunque no te lo voy a decir Decir Hey, yeah Yana Santos Yo Santana lo mando Vamos, vamos, vamos Yoana, 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 yoana Ay, Dios mío ¿Qué te pasa, mi hija? Bueno, lo que hago, ¿no? Se querrá cambiar de ropita Tú te quieres cambiar de ropita Ponerte guapa para luego Bueno, guapa Venga, venga, venga Vengo para acá Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Os suena esta parejita? ¿No? ¿Y si os enseñamos esto? Unos troncos llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? Ah, lo siento, Kari Es que me estaba echando la cachimita con la Jessica Ya, tronca la cachimita Pero es que ya las tardé en nuestra primera cita, ¿sabes? Habéis acertado Son Larisa y Animalice Dos tiktokers que cuentan entre los dos Con la friolera de más de 28 millones de seguidores ¡Guau! Sus distintos personajes son ya una seña de identidad en TikTok ¿Y quién no conoce a la abuela o al profesor de Animalice? ¡Qué gracioso y qué impertinente, ¿no? Larisa tiene mucho flow Y con sus trencitas enamora a todos sus seguidores Y algún que otro disfraz también nos enseña, mira ¿Llegarán el rulas y las rulos al pisito en su minicoto? ¡Abróchense los cinturones que han llegado para darlo todo! Animalice y Larisa, bienvenidos Menudos personajes... Espera, tronco, espera, habla, habla Menudos personajes estáis hechos, ¿no? Menudos personajes que hacemos Eso, eso ¡Sacho, Sacho! ¡Qué cambio, no ha sido! Es que hacen unos personajes súper guays en las redes sociales Pero a mí me gustaría saber ¿Cómo empezasteis vosotros en el mundillo? Bueno, yo es que desde chaval Siempre he sido como el típico gracioso de la clase Es que era el típico Me subía ahí a la pizarra y a hacer mis tonterías Y dije un día ¿Por qué no trasladarlo esto a los vídeos? Y aquí estamos hoy en Enredados ¡Muy bien! Oye, yo pienso en vuestra casa En vuestra casa, exacto Que nos podemos sentar en el suelo mismo Donde queráis Ah, en el suelo, hombre Ella es que le encanta un suelo Yo estaba pensando mientras veía el vídeo Que tenéis muchísimos personajes, ¿no? Bueno, a ver Yo empecé ahora con los personajes Yo solo tengo las rulos Pero él tiene un mogollón Como la buena, el profesor, el niño de calle Tengo un montón Muchísimo, Dios Es increíble ¡No, no, 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 no ¿Qué es lo que es Antonio ahora? ¿Qué es lo que es Antonio? Pues hija que venía aquí con A de jugar Ah, ya lo sé Ya sé lo que trae Jugar con Antonio significa El juego de los cascos Exactamente Os lo explico, favoritamente Le va a sonar una canción Y tenéis que intentar adivinar Que está cantando Sí, un poco complicado Intentad Bueno, empezamos A ver Atención que lo vais a necesitar A ver A ver, a ver Oh Esto, estoy La de cho Cállate, Bibi Anda, no, no, no ¿Qué no tienes? Que me da un rato Yo estoy llorando por ti Estoy llorando Estoy llorando por ti Eh, ¿sabéis algo? Sí Esa es la que tú habías dicho La tiene súper claro La sabe, la sabe, la sabe Quédate de que Bibi cerrado Estoy llorando Estoy llorando por costa de ayer Tengo un reto Porque ha fallado Antonio Ha fallado tiene que ser Yo no voy a hacer malo Betrúcele Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Por favor, que estamos aquí Entre amigos Por favor, hazlo No, me niego A mí se me ocurre algo mejor Y es que vas a jugar El juego de los cascos con Antonio Yo te voy a poner los cascos Y tienes que cantar con Antonio Y Larisa, tú tienes que intentar Adivinar el canción de Chan ¿Qué? Sí, por favor A ver A ver La gorra, la gorra Ahí va, la gorra Ahí va, la gorra Ahí va, la gorra Ahí va, la gorra Venga, a ver Uy Uy Un gran cintín Un chantín Un gran cintín Un gran cintín La fe, Larisa, la sabe La chante, la chante, ¿verdad? Esa, esa, la que está pensado Un gran cintín Un gran cintín Un gran cintín ¿Qué está cantando? Un gran cintín ¿Qué no sé, ¿qué habla? ¿La tenéis? Ya sé, la Esa es que es mi época Un gran cintín Esa canción no la conozco yo Es muy fácil Te voy a poner otro retito ¿Otro retito? Te vas a ir a tu habitación Haciendo el cangurito ¿Cómo? Canguró Un retito haciendo el canguró Tú te tienes que ir a hacer la tendencia Así que te vas con él saltando también Haciendo el cangurito A ver, a ver Canguró es muy fácil Muy fácil Pues chiquillos Saltar, ¿no? Tampoco bien ¿Por eso qué es? Madre, tu pedazo de cinema, colega Pasa, Rulo, pasa Guau Está mazo flama Está todo flama ¿Quieres una palometa, Cholva? Vale, pero solo una Madre mía Solo una Hice una, colega ¿Qué? Escucha, Rulo Que si tienes miedo en la película Lo que sea Vale, tronca Agárrate aquí ¿Sabes? Esto es fuerte Que yo te protejo No me caso ¿Qué tal es malo? Perdón A ver, por favor ¿Puedes guardar un poquito De silencio en la sala? ¿Eh? ¿Tú qué te crees? Que te enchufo, ¿eh? ¡Eso! ¡Pelo cebolla! ¡Tira la tienda, tonto! Que te sienta la paloma Oye, yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo De un personaje de los vuestros? Porque yo me pongo en mi casa A pensar y digo ¿Qué podría ser yo? Y le doy vuelta Y a veces no encuentro ¿Cómo se encuentra eso? ¿Se encuentra? ¿Se busca? ¿Sale? ¿Nace? Bueno, muchas veces Cuando hace falta Un poquito de renovación En los TikToks Digo, aquí Hace falta un personaje nuevo Y es cuando empieza El proceso de creación De, vale, pues Me hace falta un profesor nuevo Un chaval nuevo de calle Y tal Y ahí empiezo yo a ver Y ya pues voy al vestuario Voy a la tienda, ¿no? Los disfraces, tal Que ya me conocen Por cierto En las tiendas de disfraces ¿Cómo entras tú por aquí? ¿Ahora qué tal? ¿Y tú cómo llevas esto De las imitaciones? ¿Hacías algo antes de conocerlo? ¿Te has metido él en todo esto? No, me lo ha metido todo él Y me dijo No, por su culpa Claro O sea, a mí en verdad Me ha sido muchísimo ilusión Y me dice él Bueno El Rulazón tiene unas noves Pues vamos a crear unas noves Pues ya está Está súper guay Aún no son novios Y a saber si van a ser novios Bueno, pero puede ser que pase ¿No? Puede ser Pues hacéis un dúo guay Y podemos ver un poquito aquí de Oye, por favor De Rulazón De Rulazón Yo quiero ver al Rulazón Por favor Esto es un privilegio Claro, pero yo para Me tengo que poner las gafas Claro Me tengo que tener el personaje Pero si no, no se puede hecho ¡Y los chavales! Ahora sí ¿Qué pasa, Kari? ¿Qué dices Rulazón? Espera, espera ¿Qué me traes ahí, tronga? Espera ¿Qué nervios más tontos? ¿Qué tengo? Dale ¡Ostras, trongo! Esto sí es Es para mí, ¿vale? Ah, es para ti ¿Y para mí que me traes tronga? Para ti nada Hermana, tráeme algo a mí también, ¿no? Un cojín o algo, no sé Se pone la jaza y ya Es que cambia, ¿no? Es que cambia, ¿no? Es directamente otra persona Pero ¿qué otra persona? Yo soy el Rulazón Esa es el Rulazón Es verdad Perdón, perdón No, que no puedo abrir Joder, que grande es esto, ¿no? ¿Te gusta nuestro pisito? Está todo guapo Si Rulazón te puedes sentar Yo me he puesto un poco Hombre, por favor ¡Ostras! Escúchalo Siempre suele romper todo Perdón, perdón No, no, tranquilo Perdona, ¿eh? Ay, que no farto bailar Yo por mí que se lo lleve, la verdad Sí, lo que quiera Hoy para las tendencias Tenemos un filtro Bastante interesante Y ahora sabréis el por qué Lo creó esta chica Llamada Julia Y parece ser un filtro gracioso Pero Digamos que no te esperas el final Lo digo por experiencia Este filtro está siendo Súper viral Y es la mejor manera De darle Un pequeño sustito A tus amigos y familiares Así que por aquí Te dejo el filtro En TikTok Y a crear muchísimo contenido ¡Chao, chao! ¡Palo, palo, palo! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¿Qué dices, tronca? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! ¿Qué pasa, yo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué dices, tronca? Escúchame Que... Os he dicho una cosita Sí Lo primero Eso de llevar tú la ropa interior por fuera A ti quién te lo ha enseñado Es la moda, hermano Es lo que se lleva ahora Es la moda, señora Y hay que escucharse con estos pelos A veces se los peinan a mí Yo también te digo Escúchame, mamá, Constavo Te lo pido Yo no sé qué estás haciendo aquí Vamos a ver, virtudes Yo he venido a traerte un tape de lobo en salsa ¿Eh? Y me ha dicho tu compañero de arriba Que estaba preocupado por una taza o no sé qué ¿Eh? Que estabas tú aquí abajo Yo no le he dudado No le he dudado porque escucho mucho jaleo Y digo No, de jaleo está mi virtude Pero el sitio se pega antes de entrar, mamá Que estamos aquí con los invitados Qué poca vergüenza Niña ¿Te ves una cosita? Que nunca escuchas eso de que cuando tú has ido Yo he ido y he venido a por lo menos cuatro veces Vale, vale, vale Escúchame, mamá, tú aquí lesiones La única que puedo dar lesiones aquí soy yo Que parece que me he dedicado 30 años a la docencia No tú Vale, ya está, mamá Tampoco te pongo así Vale, pero Qué carácter, madre Tu madre no se parece mucho a ti No se parece ni mucho a ti Y menos más No te preocupes tú que no te voy a castigar, ¿eh? Y menos más que no le parezco a ella Porque fue que tú ¿Dónde ha terminado mi virtud? ¿Dónde ha terminado intentándose influenciadora? ¿Dónde ha terminado? No, que tengo por lo menos 20 perseguidores 20 perseguidores Pero hay virtudes que soy yo malamente contigo No te soy a ti, puxero Ni croqueta de puxero Ni croqueta de virtudes para que tú salieras derecha Virtudes Ni croqueta Fíjate tú 14 perseguidores Ya está mamá A ver, señora No, no puedo Señora, cuéntanos para qué has venido aquí Cuéntanos porque yo no te he tenido nada Pero he venido básicamente a culturizaros una amiguita Porque creo que os haces una amiguita de falta Este muchacho con la gorra de lado Que no me toque la gorra, abuela Ahí, ahí, así está perfecto, ¿eh? No, abuela Pero así quedas feo, me gustan verlas Es que no veo la que está liando Vamos a ver, vamos a ver He venido a culturizaros un poquito con un juego Un juego Vale Que vamos a hacer por equipo Por un lado La chiquita de esta tan mona ¿Qué más quisiera yo que tú fuese mi hija? Y mi virtud Ay, qué piropo Por un lado Y estos dos musazos tan Ah, claro ¿En qué? ¿En qué? Bueno, tan simpáticos ¿A qué medio? Ponte aquí tú Vamos, chiquitos Yo voy a poner aquí que sea la faraona Que le voy a dar una ruletita que va a aparecer aquí Y os va a salir una letra en la sala Y con esa letra tenéis que decir Un país Un alimento Una ciudad Un cantante Un actor Un deporte Todas esas cosas Con lo que te voy a poner los muchachos que me acuerdo Dale ahí Cursa Ay, que me la ha roto Ay, 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 ay ¿Con qué? ¿De burro? De burro Burro O de barca de coche ¿Sabéis? No, vení diciendo ¿Qué país? Brasil Brasil Eh, ciudad Barcelona Cantante Vipal Alimento Banana Actor ¡Eh! Actor Actor Rulos, actor Vardén Ay, se lo dije Vardén Virtude ¿Virtude? 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 Bueno, venga, ustedes Que ha contestado Bueno, soy muy simpático Había ganado Mucho, mucho, mucho ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué? Que todavía no hemos participado Nosotros Venga, le doy ¡Este niño se va a cargar A tu almobiliario! Perdona, perdona, abuela Venga, dale Uy, que me la ha partido Con la uña esta que tiene El niña de hoy en día Ay, mi Dios La R País Romadía Mi ciudad Ciudad Santander 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 Alimento Alimento Rócoli Rócoli Ay, vale A la vecina A la vecina Actor Raúl 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 Claro que sí Fatal Fatal ¿Eh? ¿Qué falta? Es que mi madre me tiene el miedo Un deporte Un deporte Rufi Rufi Me tiene el miedo Me tiene el cuerpo Mi madre Virtude Es que me estás poniendo muy nerviosa Está ganado el tape del humo ¿Quién ha ganado? Nosotros, claro Obre, yo, a ver Yo quiero que usen ustedes Pero yo creo que Los dos muchos de simpáticos Vivi La taza Sí, ya sé, ya sé, ya sé Pero es que se ha vuelto a perder Vivi, yo así no puedo vivir ¿Eh? Yo así no puedo vivir Todos los días se pierde la tacita Muy pesado Vivi, a el favor Deja lo que estás haciendo Y sube ¿Qué te he dicho antes? Es muy pesado Vámonos más Vámonos 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 A vivir A vivir Encantada, señora Hasta luego, niña Los vemos Chao Chao Chao, señora Hola Ya sé lo más ¿A vosotros os gusta el baile? Bueno, a ver Yo no sé Bueno, a mí me encantaba Esto está bien Nos sumamos al tren de baile Más de moda Con el que las hermanas Norán de la India Y su remix Se hicieron virales Mirad qué flow Traéis al pisito Castero desde Sevilla Nos muestra ese ritmazo De pies que tiene Y a Belén de Granada Lo da todo Como siempre Eres una crack Kevina desde Sevilla Está ready Para partir la pista Y estas primas de Huelva Daniela y Vega Disfrutan como ellas Solo saben Bailando Sois unas máquinas Tenéis todo el ritmo en las venas Vais a partir la pista Con ese flow Y ritmo de pies Yo también soy de ese ritmo en el baile Que lo hago mucho en TikTok Yo es que soy de tipo de bailes Tan producido Me emociono Tranquila No me toques No me toques Oye ¿Cómo hacéis para gestionar 28 millones de seguidores entre los dos? Es una locura ¿Cómo hacéis para gestionarlo? A ver Es que el mío fue muy rápido O sea Yo llevo en las redes sociales Un año y medio Casi dos años Ojo Y no llevo mucho tiempo ¿Sabes? Ojo con el mucho Él sí lleva mucho tiempo Pero en TikTok Más o menos lo mismo que yo Pero él ya va haciendo videos Desde pequeñito Estamos gestionando las horas ¿Qué pasada? Yo empecé en YouTube Hace siete años ¿Siete años? Sí Pasa que bueno Pues estaba ahí haciendo mis cosillas Pero realmente encontró mi sitio ahora ¿Sabes? Hace pues un año y medio Dos En verdad Lo que me ha ayudado a crecer Ha sido las redes sociales Porque yo O sea No sé si vosotros sabéis Pero yo soy de Brasil Sí, sí, sí Y vine a España Sin saber nada de español Claro Sin saber nada Entonces Como no tenía tampoco amigos Empecé en las redes sociales Y me ayudó un montón Ya conocí Conocí a él ¡Qué bonito! Y muy bien O de amores Muchas veces Las redes sociales Nos imponen la obsesión Por la perfección Con filtros como este Pero yo vengo A daros unos consejitos Para acabar con esto Uno Muéstrate tal y como eres Las imperfecciones Nos hacen únicos y únicas Dos Sé valiente Y súbete con y sin filtros Para que la gente pueda ver Que todo lo de las redes No tiene por qué ser real Como yo antes Tres No hay nada mejor Que sentirte único o única No quieres ser como los demás Cuatro Rodéate de personas Que te quieran tal y como eres Y recuerda En la diversidad Está la perfección ¡Claro! ¡Claro! Gracias.